Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más y a un nuevo video de Bajo la Lupa. Ok chicas, el día de hoy vamos a analizar a The Urban Beauty o a Paulina. A ver chicas, voy a ser 100% honesto con ustedes. A Paulina yo la sigo aproximadamente un poquito más de un año. Vi un par de videos de ella y no pude dejar de ver todos los demás videos porque la verdad que su contenido me encanta. Viendo el canal es un contenido que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Es una chica muy simpática, no la conozco, pero digo simpática de verla en pantalla. Su rostro me parece muy agradable de ver, no se parece a Kim Kardashian, ¿saben a lo que me refiero? Y otra de las cosas que me encanta de su canal es que siento que es una persona que está muy bien informada. Entonces eso es lo que me gusta. Como les digo, soy fan, la veo, es una de las pocas youtubers que veo. Y otra cosa que, siguiendo la de todo este tiempo, sé perfectamente que ella no es maquilladora profesional. Ella ha trabajado como editora en entrevistas de moda. Lo de ella es un poco más la moda. Pero siento que todos sus videos que habla sobre skin care o cuidado de la piel y sobre temas de maquillaje me fascinan. De verdad que me gustan muchísimo. Entonces vamos a ver un video que no he tenido oportunidad de ver, pero sí, reconozco que me gusta bastante. El video se llama, al fin Tati Beauty, reseña más tutorial. Así que vamos a verla. Ahí les va. Hola Beauty X, ¿cómo están? Bienvenidos a Derby Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia. Para los que todavía no me conocen y son nuevos por aquí en mi canal. Y el día de hoy, como dice el título, ya sé, llego muy tarde, discúlpenme. Vamos a hacer review y tutorial con la paletita de Tati Beauty. Beauty X, esta paleta ya la toqué, ya les hice swatches, ya se los dejé en una fotito en mi perfil. Me encanta esa paleta, se ha convertido en una de mis favoritas. Dos swatches de la paleta. Voy a empezar por todas las texturas. Va a ser los swatches de la paleta. En verdad, si quieren ver el video completo de su review, voy a dejarlo por acá arribita para que vayan a su canal. Yo les aconsejo que si les gusta el tema de la belleza, la sigan porque es 20 puntos su canal. Esta chica debería tener 20 millones de suscriptores, de verdad. No tiene, sí tiene, o sea, tiene 246 mil, pero se merece mucho más, para mi opinión. Vamos a pasar el video porque ahorita van a hacer swatches. Así que si quieren pueden ver su video, como les dije, que lo voy a linkear también abajo en la cajita de descripción. Pero yo también tengo un review con un tutorial en mis ojos, que lo pueden ver ahí arriba. Lo voy a poner para que lo vayan a ver también, si les interesa. Pero les aconsejo que vayan a ver el de ella, que está mejor que el mío. De verdad que está mejor que el mío. ... notificaciones para estar chateando en los estrenos. Así que no se diga más, comencemos con este tutorial review de Tati Beauty. Me acerqué mucho más porque vamos a empezar por los ojos, porque sé que indudablemente voy a tener un poco de fallout. Entonces voy a prepararlo con el corrector. Este es el de YUE. Ok, nunca he probado ese corrector de prebase. A mí no me gusta usar ni corrector ni base como prebase, pero reconozco que hay algunos correctores que funcionan muy bien como prebase de párpados. Este no lo conozco, pero si a ella le funciona, habrá que creerle. Y voy a tomar un poquito de polvo traslucido de Charlotte Tilbury. Tampoco conozco ese párpado, ese polvo de Charlotte Tilbury. Le tengo unas ganas. Voy a tomar la sombra mate de Sud con la 2.17 de MAC. Ok, va, está poniendo una sombra de transición que se llama Sud, marcando la cuenca. Hermoso tono. Yo también empecé por el mismo color. Pero de forma redondita y hacia adentro. Muy bien, pausa. Pausa. Algo que les voy a recomendar, chicas, es que cuando difuminen sus sombras, no hagan esto. Ella está haciendo muy fuerte, mucha presión. Bueno, traten de irse más ligerito, como muy sobre encimita de la piel, que la piel del párpado no se mueva. Si ustedes hacen esto, mueven el párpado y se crean unas vetas horribles. A ella no le ha pasado, pero yo les sugiero que no apreten tanto la brocha. Sigamos. No me costó nada de trabajo difuminar esta sombra. Y así tiene fallout. Tiene fallout. Tiene bastante caída. En la parte de abajo. Pero está muy bien que no se haya puesto la base primero. Limitar también la parte de abajo. Quiero agrandar mucho los ojos. Me encanta, va todo en redondo. Con esta brochita difuminadora voy a tomar Aura, que es el mate de la línea. Y voy a iluminar el huesito de este. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ando un poco indecisa porque ya voy a irme a la línea de Memory. Y no sé si empezar con el tono mate o esta de aquí, que es la línea de los Sequence. Muy bien, pausa. Muy bien jugado de empezar primero por el metálico y no por el negro, mate. Porque hay que empezar siempre en degradé. No siempre, pero es lo más cómodo, empezar en degradé. Entonces está empezando por un color gris, muy oscuro, con pequeños destellos. Que a mí esa sombra, por ejemplo, de la paleta o esa serie que se llama Sequence, a mí en lo personal no me funcionó mucho porque siento que el glitter no se ve. Al final es como que tuvieras una sombra mate, pero ese pequeño glitter que contiene la sombra hace que todo difumine mejor. Pero está bien que coloque primero el color gris y al final el oscuro, el negro. Muy bien, Paulina, me encantó. Está utilizando las brochas correctas hasta ahorita. Y algo más quería contar de esta paleta. Ya me olvidé, pero bueno, sigamos. 21 de MAC, que también tiene bastante fallout, como pueden ver. Lo estoy haciendo con mucho cuidado. Voy a sacudir muy bien mi brocha. Y a golpecitos, poco a poco, voy a ir depositando ese negro. Muy bien. Como decía, la sombra la tienes que aplicar con el dedo para que quede el brillito. En efecto, lo estoy probando con la brocha y no veo absolutamente nada del glitter. Una vez que sacudo la brocha... Efectivamente, para poder ver un poco de ese glitter hay que ponerla con el dedo. Efectivamente. Efectivamente. Sí. Y conforme lo voy depositando... No me molesta que no se vea el glitter, porque si quiero que se vea el glitter, uso el glitter, ¿no? Está más arriba. Y es que de todas maneras no se va a ver. Así es que voy a limpiar un poquito mi brocha en este matte de aquí, que compré en Amazon, para cambiar el color de las brochas. Y voy a regresar con... Excelente. Ese matte para limpiar las brochas es excelente. Uf, ahora va a ir al negro. Tienen bastante fallout. Exacto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tienen smokey eyes que se tomen el tiempo de difuminar. Pausa. Vean ahí cómo ella está agarrando la brocha de acá adelante. Bien de acá adelante, así, ¿no? Y poniendo acá. No les aconsejo, chicas, que agarren su brocha de ahí porque van a aplicar mucha presión en su párpado. Siempre traten de agarrar la brocha de la colita o de la parte de atrás y ahí, porque cuando ustedes la agarran de ahí, no aplican tanta presión en el ojo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, le aconsejaría a Paulina que trate de agarrar sus brochas un poquito más atrás. Ahora, si estás acostumbrada a agarrar tus brochas de bien adelante, trata de no apretar mucho porque tiendes a ponerle mucha presión y ahí es cuando las sombras no difuminan bien. Y el párpado se va moviendo de un lado al otro y no es muy positivo. Sigamos. Paciencia, que no lo quieran hacer luego, luego. Qué bonito se difumina este negro. No se está viendo nada parchudo y eso es difícil. Pausa. Ella dice, qué lindo se difumina este negro y tiene toda la razón, chicas. Estas sombras, esta paleta, tengo que reconocer que es una de las paletas con mejor calidad de sombras que he probado. Sin embargo, tienen caída. Y creo que siento, perdón, que es una estrategia perfecta de Paulina de no ponerse la base antes. Muy bien. Consejo, sigamos. También con un negro. Ahora con una brochita limpia, esta es la 01 de Repair. Voy a unificar estos tonos de aquí. Ok, justo lo que dije quisiera. Me encanta. Chicas, para no ser maquilladora profesional, sabe mucho de maquillaje. Wow. Wow. Ya que tenemos el ahumado, se ve muy raro, se ve muy exagerado, yo lo sé. Tuve bastante fallout de aquí, todavía lo vamos a dejar. Voy a tomar esta brocha. Para ella es un poco exagerado, no sé. Yo le he visto hacer looks bastante dramáticos también, ¿ah? Eso es lo que le voy a dar a la parte de la línea. Está poniendo negro en la parte perfecta la brocha para ese efecto. Voy a seleccionar toda esta línea para que quede bien ahumadito, vean. Perfecto, como una brocha limpia, ¿ve? O de plano sí tiene muchísimo fallout. Pero grave, vean eso. No, tiene bastante caída. Mate. Y voy a ahumarlo súper bien de acá. Muy bien. Voy a tomar ahora Memory de la línea metálica con el dedito. Todas las metálicas funcionan mejor con el dedo. Ahora va a tomar el metálico, sí, efectivamente. Las metálicas con el dedo funcionan mejor. Wow. Pueden ponerla con el dedo o ponerla con una brocha plana, tipo así, ¿no? Y humedecerla. Humedeciéndola, yo creo que se vería mejor. Muy bien. Muy bien. Sí, se ve más brillante, de hecho, sí, miren. Muy bien. Para que no se vea dónde empieza y dónde termina. Solo con las puntitas. No quiero volatizar tanto la sombra metálica. Y ahora siento mucha paz que sí hice los ojos primero. O sea, no hay forma de que no tengas fallout con esta paleta. Bien. Y ahora para darle un toque diferente al smokey, voy a utilizar este delineador azul de Urban Decay. ¡Oh, qué lindo lo que va a hacer! Lo voy a poner únicamente en la línea de agua. Ese lápiz es hermoso y ese pop de color rompe con todo. Aunque les voy a decir que esta sombra metálica de acá del centro tiene un viso azulado y combina precioso, miren. Voy a tomar de la línea de ahora la sombra metálica y voy a ponerla en el lagrimal. Ok. Y al tener una base negra se hizo un poquito más metálico. No tan champaña como es el color original. Voy a delinear la línea de las pestañas súper finito con este de Marc Jacobs Beauty, que es el Liquid Gel Eyeliner. Y ahora sí, la parte más divertida... No lo conozco, nunca lo he probado. ...a la línea de los glitters. Lo voy a agarrar con mi dedito. ¡Uh, el glitter! Y luego presionando para no tirar tanto glitter. Vean esto. Y lo voy a poner primero al centro. Vamos a ver qué pasa. Ah, presiones con mucho cuidado. ¡Wow! Si se fijan, es un negro, pero tiene como un toque plateado azulado. Me gusta muchísimo. Se ve bien lindo. Solamente lo aplica al centro y voy a difuminar con mi otro dedito como a los lados. En mi experiencia con esta paleta, yo no lo hice en mi tutorial justamente igual que ella porque recién la está probando, pero si yo tuviera que hacer eso ahora, pondría un pegamento de glitter. Puede ser el de NYX, puede ser el de Make Up For Ever, puede ser el de Beauty Creations, cualquier adhesivo de glitter antes para que este glitter no tenga fallout. Porque si tú después de un rato parpadeas muy fuerte, comienzas a retocar algunas zonas, este glitter va a caer. ¿Ok? Y te va a manchar un poquito la piel. Ese sería mi consejo a ustedes. Pero ella obviamente la está usando por primera vez. A mí me pasó exactamente lo mismo. Sigamos. Lo quiero más concentrado al centro. Ok, si empiezo a presionarlo bastante y moverlo, empiezo a tener fallout. Entonces, una vez que se queda ahí, ¿Ven? Y lo extraten de ya no manipular. Les digo. Voy a tomar primero agüita micelar y un pad de algodón. Voy a quitar primero el exceso. Lo que quede de glitter lo voy a quitar con tape. Muy bien. Va a limpiar. Pausa. Me encanta, me encanta, me encanta que diga de que el glitter lo saca con un poquito de cinta adhesiva o scotch tape. Es lo mejor que pueden hacer porque a veces uno frota y frota y frota y el algodón no te levanta el glitter, no te limpia. Entonces, saquen primero con un poquito de cinta adhesiva el glitter y luego limpien el pigmento. Me encanta que hasta inclusive la limpiada del pigmento caído lo está enseñando en pantalla. Y estoy utilizando mi producto favorito que es el agua micelar de Bioderma. Me encanta. ... de glitter que no son tan fáciles de quitar. Exacto. Ahora voy a utilizar la máscara de pestañas de Proce. Es la primera vez que la voy a utilizar por recomendación de ustedes. Me han hablado mucho de esa máscara de pestañas y nunca la he probado. Creo que es mexicana. El modelo es Galichi Glam, creo. Estoy casi segura. Me las pongo y regreso. Pues así se ven los ojos con este pestañón. Lo cuesta bastante exagerado, pero con los ojos creo que se ve bastante bien. Linda las pestañas. Me gusta cómo le quedan. Pausa. Otra cosa que tengo que darle crédito a Paulina es que primero delineó acá arriba y luego puso la escarcha. ¿Ok? Eso me gusta un montón. Porque ¿qué pasa si hubiera puesto la escarcha primero? Le hubiera pasado lo que le pasó a Jackie Hernández en el video que analice, que si no lo vieron voy a dejarlo por ahí arriba y lo voy a alinquear abajo. ¿Qué le pasó a Jackie? Ella llevó el glitter o esas partículas muy pegadas hasta la línea de la pestaña. Entonces tuvo que delinear no sobre su párpado, sino delinear sobre esta textura toda rugosa y el delineado le quedó horrible, todo mordido. A ella le ha quedado perfecto. Prácticamente se mimetiza con todos los colores que tiene, estos colores fríos que tiene en el párpado. Me gusta. Sigamos. Pestañitas de abajo, pero no me quiero adelantar porque luego termino como manchándolas. Y sí, voy a hacer toda mi piel fuera de cámara porque también voy a hacer review de la Blendiful de Tati. Me voy a hacer lo recto en mi cara con esta. Pero lo vamos a dejar para el próximo video. Ok, no, no, no. Pausa. Pausa. Chicas, no. Yo pensé que se iba a hacer todo el rostro. Ok, pero hay algo positivo de todo esto. Nos está informando de que tiene otro video. Espero que ya lo haya subido, si no, estamos jodidos. Pero tiene otro video donde se ve que se hace la piel con el Blendiful de Tati. Ok, chicas. Acá, si bien es cierto, yo detesto los tutoriales que no son completos. Por lo menos ella me está informando que va a publicar otro video que cruzo los dedos que ya esté publicado. Me parece que sí. Sobre el tema de cómo aplicar base con este look. Eso yo lo aprecio. Lo aprecio muchísimo. ¿Saben por qué? Porque me frustra ver en tutoriales de otros youtubers que ni siquiera te muestran los productos que están usando. Entonces, vamos a terminarlo acá y nos vamos a ir a buscar el otro video. Vamos a buscar a ver si ya tiene. ¡Sí! Tiene el otro video. Gracias. Ok. Muero de ganas. Muero de ganas de probar esa Blendiful. Muero de ganas. Pueden conseguir. Antes de limpiar lo más que pude de mi carita del glitter, tuve bastante fallout con esta paleta. Solamente les puedo... Muy bien. Pausa. Está poniendo el tutorial en el video pasado. O sea, me encanta que haya hecho esto. Me encanta. ¿Ven? Esa es una chica que tiene consideración con sus suscriptores. Es una chica que sabe que sus suscriptores quieren aprender y ver todo al detalle. Como yo. Y por eso... ¿Ven? Por eso la sigo. Es considerada. Hay otros youtubers que no mencionan un montón de pasos. Se saltean pasos. No mencionan los productos porque seguramente estas marcas no les están pagando. Pero... No sé. ¿Ven? Por eso no me gusta seguir youtubers muy grandes. En fin. Sigamos. Vamos a empezar por el primer. Voy a estar aplicando el detalle. Este es un primer para poritos. El primer de Tatcha es mi favorito. Y para este producto, digamos que es un triangulito, voy a estar utilizando esta esquinita de este lado. Acá yo también... Acá yo estoy aprendiendo a utilizar la... La blendful, ¿ah? La texturita. Primero hacer como swipe. Ok. Va a aplicar el primer. Se siente súper raro. Porque es como si lo estuviera haciendo con una telita. Base. Que se perfectamente bien cómo funciona. Es la Double Wear de Stil Loader. El tono es el 3W Zero Warm Cream. Vean hasta el pump. Está todo sucio. Este pump lo... Pausa. Esa base... Esa moto. Esa moto. Esa base a mí me encanta para pieles grasas. Hasta donde yo tengo entendido, ella no tiene piel grasa. No sé. De repente la está probando. Aunque veo que ahí está con el pump un poquito sucio. Lo que quiere decir... Lo que significa que él sí la usa bastante. Pero no sé. Me parece que no es una base como para su tipo de piel. Pero sigamos. Este pump lo pueden conseguir también en Mac porque no viene con el pump. Voy a utilizar... Es verdad. No viene con el pump. Que normalmente utilizo con una Beauty Player. O el dispensador. Yo he utilizado esta esquinita de acá. Ahora voy a utilizar la del otro lado. Lo voy a tomar directamente de aquí. Ok. Primero aplica mucho y poco a poquito lo va distribuyendo. Lo voy a hacer ahora a golpecitos. No es como golpecito como tal, sino como barriditos. No se queda tanto producto en la piel. El color es perfecto para ella. Como estoy utilizando mi dedito como punto de apoyo. Y la blácula es bastante... Al utilizar el dedo, ajá, en todos los espacios. Muy bien. Muy bien. Tiene recursos ella. Me encanta. La blácula es roja. Ahora voy a seguir con la frente. Y vean también la cantidad de producto que todavía tengo. Que si en efecto... Pausa. Claro. Se sorprende de la cantidad de producto que le queda en la paleta. Porque si estás acostumbrado a utilizar una blender. La blender se chupa el 50% de tu base. Se roba tu base. Se la come. Entonces, este producto Blendiful está diseñado hasta donde tengo entendido. Justamente para eso. Para que aproveches hasta la última gota de tu base. Porque es un material sintético que no absorbe producto. Pero es súper seco. El hecho de ponerlo... A ver. Cuando tú lo pones la base con una beauty blender. La aplicación va a ser más ligera. Va a ser más ligera. No va a tener tanta cobertura probablemente. Y no aporta hidratación. Porque la beauty blender la tienes que usar húmeda. Al usar la húmeda le estás dando un montón de hidratación a tu piel. Entonces, claro. Ese es el tema. Cuando lo haces con la Blendiful que es seca. No vas a conseguir esa cobertura leve. Sino que más bien vas a tener una cobertura full. Total. Y no vas a aportar tanta hidratación a tu base. Sigamos. La beauty blender hace una esponja. Absorbe un poco de producto. Entonces, siempre estoy acostumbrada a utilizar más. Hasta en el video de Dani lo dije. Cuando utilicé el corrector de primer. Como utilizo una beauty blender para difuminar. Cuando aplico demasiado. Me queda exceso de producto. Entonces, siempre tengo que difuminarlo con la beauty blender. Pero cuando hice estos ojos, apliqué menos corrector. Porque lo difumine con una brocha. Ya me lo sé. Ahora el cuello. Vamos a bajarlo. No me gusta tener tanta cobertura. Ahora está haciendo el cuello. Muy bien. Y las orejillas también un poco. Y orejas. Donde tiene la base, siento humedito. Pero si baja, se siente completamente seco. Y siento como si algo estuviera haciendo mal. Pero no. Ahí vamos. Lo que sí les puedo decir es que esta base es mate. Está muy bien. Es de la saturación. Y con la beauty blender me da como un poquito más. Es de hidratación y luminosidad. No sé si hidratación es porque tiene agua la beauty blender. ¿Eh? Y con esto estoy sintiendo mi piel súper seca. Estoy casi segura que voy a utilizar súper poquito polvo. Porque a pesar de que hidrate muy bien mi cara. Sí la estoy sintiendo muy seca. Ahora voy a tomar este precorrector en tono peach de Jeffree Star. Tantitito nada más para quitar como lo moradito de la ojera. No lo voy a pegar tanto. Esta es la cantidad que me voy a hacer. Ok. Está poniendo ahorita un corrector que es tipo. Peach o colorcito durazno. En esta zona. Para matar este colorcito morado. ¿No? Y vamos a empezar a iluminar. Muy bien. Muy bien. Esa blendiful la tengo que conseguir. Y voy a seguir con el corrector de UA en tono macadamia. Voy a tratar de no poner tanto como normalmente pondría con la beauty blender. Solo porque no me quiero exceder de producto. Claro. Igual si les pasa esto pueden echar C-Fix Plus o cualquier hidratante en spray para volver a hidratar la piel y que no se vea tan mate. ¿No? Con este tipo de bases que son mates de larga duración. Con mi tipo de piel que seca es la beauty blender. Es lo que ayuda a que no quede a cartón. ¿Ven? Tiene piel seca. Yo me acordaba que tenía piel seca. La blendiful. Mi piel me está pidiendo gritos un poco de hidratación. Voy a utilizar el Good Sarah de Olica Olica. Muy bien. Voy a ver si se ve bonita. Good Sarah de Olica Olica. No se ve ningún rayón. Me quedó uniforme la base. El corrector también fue muy fácil de difuminar. Así que vamos a regresarle la luminosidad a esta carita que le urge. Con el Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Iluminador. Este lo voy a estar utilizando como iluminador. Charlotte Tilbury. Lo voy a poner en los puntos altos. Me encanta. Esto no es un iluminador per se. Es como un hidratante con color. Como una especie de primer. Pero tiene como un perlado. Entonces cuando lo pones te quedó como una especie de piel húmeda. Bellísimo. Pero no es un iluminador en sí. Pero le quedó precioso. Contouring. Me encanta. Si me fui con miedo. Poco a poquito. Voy a agarrar más producto. Y estoy haciendo como sellitos. Y subiéndolo un poquito para difuminarlo. Y ella lo difumina hacia adentro. Amo. Ese es un contorno de Huda Beauty. Maravilla. Se difumina casi de que solo con cualquier brocha. Y me voy a ir al contorno. Marcado. Primero súper pegadito a la línea. Muy bien. Bello. Es mi producto favorito para contouring en crema hoy en día. A mí también. Es súper intuitivo porque la misma formita te lo da. Y me voy a hacer la nariz. La nariz. Voy a ver cómo me va. Me parece que es perfecta esa blendiful. Miren. Ah. En un segundo la nariz. Me encantó. Vamos bien. Muy bien. Y como blush en crema voy a utilizar esta fórmula de aquí. Blush en crema. Qué lindo. Maybelline. Maybelline. No es líquida del todo. Esta es de Yusipang. Es un producto que compré en Corea. Yusipang. Pero se sirve mucho a los de Maybelline. Ve. Los bounce. Los bounce. Yo creo que voy a agarrar esta esquinilla de aquí. Lo agarrará la blendiful porque tiene una textura muy rara ese tipo de blush. Pero si lo agarrará. Y vamos a ponerla a golpecitos. Muy lindo todo. Muy lindo. Qué bonito se ve. Muy lindo. Voy a sellar la zona T con mi polvito de Charlotte Tilbury. Ese es el tono. Quiero probar ese polvo de Charlotte Tilbury. Ese y el compacto. Darle la vuelta. Seguramente voy a terminar con las manos sucias de este lado. Espero no tanto. Pero bueno. Voy a doblarla de una vez. Voy a tomar lo que tiene la tapa. O sea. Ni siquiera voy a fundir la blendiful. En el polvo. Y agarró bastante. Voy a hacerle como con mi Beauty Blender. Que primero quito el exceso. Pero la Beauty Blender como tiene agua. Hace que el polvo se funda con la piel. No sé. Es una cosa muy rara. Verdad. Entonces voy a quitarle lo más que puedo. Y te deja más hidratada la piel. Vamos a tirar de polvo mi contorno. Que por sí ya se ve bastante sequito. Y vamos a. Yo creo. No le he probado esta blendiful. Pero me atrevería a decir. Que esta blendiful. Les va a funcionar a todas aquellas personas. Que les guste el acabado mate. O les va a funcionar mejor a las personas. Que tienen piel grasa. Si tienes piel mixta o piel se. Si tienes piel mixta. Te va a funcionar o esta. O la blendiful o una esponja. Vamos a probar. Pero si tienes piel seca. Te aconsejo utilizar una esponja. Voy a utilizar la parte de polvo. Es lo que no. Que sigue completamente limpia. Con el bronzer de Fenty Beauty. Este es el tono Shady Bees. Y voy a sellar. Me encanta lo delita. Que es con su piel. Me encanta como habla. Su voz. Es como muy agradable de escuchar. No es gritona. Aquí quito el exceso en mi mano. Un poquito mayor profundidad aquí. Con la paleta de contorno de Dior. Voy a tomar este tono de aquí. Con un poquitito de acá. Uy productos en polvo. Igual voy a quitar el exceso. O no me quiero pasar. Ponerlo muy pegadito a la patilla. Para ir creando como dimensión. De intenso a difuminadito. Esto me está llevando mucho más tiempo. No se me hubiera ocurrido utilizarla para eso. Definitivamente ya hubiera acabado con una brocha. Pero le estar haciendo golpecitos. Y difuminando. Y midiéndole. Y como poco a poquito. Wow. Ya saben que yo tengo brochitis. 100%. Wow. Es perfección. Ese. Lo del líquido no me importa mucho. Porque la verdad es que sí uso mucho mi Beauty Blender. Y el gloss que ya está en las últimas de Fenty Beauty. En tono Fuzzy. Me encanta ese lip gloss de Fenty. Espero que consiguen en nuestro secreto. Y Silvio X, ese fue el look final. Bueno, ese es el look final. Vean chicas. Pausa. Ok. Vean chicas. La verdad. Tengo que decir algo que es muy cierto. Que necesariamente. Para convertirte en una persona que maquilla bien. No es 100% necesario. Ser maquillador profesional. Porque vean cómo se maquilla. O sea, me gustaría ver cómo maquilla a otras personas. Eso sería ya pues increíble, ¿no? Pero ella se automaquilla realmente como un maquillador profesional lo haría con ella. Sinceramente. Amo todo lo que ha hecho. No tengo ninguna crítica. Todo me parece que está súper bien estudiado. Todo me parece que está súper bien explicado. Esa es una de las razones por las cuales sigo a Paulina muchísimo. Me encanta. Las cejas. Ella se hizo micropigmentación de cejas. Así que me imagino que por eso no ha pasado por el proceso de cómo se hizo las cejas. Pero creo que tiene un video de cómo se hizo las cejas con micropigmentación. O microblading en algún lado de su canal. Así que chicas. Les sugiero que vayan a seguir a Paulina. Muy lindo su canal. Muy lindo. En verdad esta chica se merece millones de seguidores. Yo sacaría algunos seguidores. Unos millones de millones de millones de otros youtubers que en verdad siento que no sé. No hacen un trabajo tan impecable como esta chica. Así que un aplauso para Paulina. Me encanta su canal una vez más. Y nada chicas. Si les gustó este video no olviden de darle dedito para arriba. Y no olviden de poner en sus comentarios a que otros youtubers les gustaría que les analice. Les mando un besito enorme y nos vemos hasta la próxima. No salgan de sus casas. Bye.